hola 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 a todos vamos a hacer la segunda temporada este tier list rankeando los episodios ahora de la segunda temporada si no vieron los de la primera les dejo el link del vídeo bueno arriba de todos los episodios más legendarios legendary en el siguiente los high five unos muy buenos episodios pero que no llegan a ser legendarios este es el último nivel de aprobado sería para ok zafa y acá bueno ya el primer nivel de desaprobado sorry bro y el último es una cachetada un slap un bofetón como lo conozcan en su país el primer capítulo de esta segunda temporada significa donde estábamos en inglés y es bueno recién cortaron marshall y lily y ted y robin recién empiezan a salir así que es el contraste de estas dos relaciones aunque más o menos pasan por lo mismo pobre marshall está bien ok zafa para un inicio de temporada el segundo capítulo se llama the scorpion and the top el escorpión y el sapo que ya tenemos a lily de vuelta en nueva york y se encuentra con ted y con robin y barney por su lado va con marshall tratando de cómo está soltero marshall ir buscando mujeres para salir barney se la pasa este capítulo robándole chicas a marshall y este capítulo lo voy a poner en zafa acá pero después de 11 capítulos más adelante la verdad que esto recobra un nuevo significado ya seguramente si vieron la serie saben por qué porque en realidad barney estaba haciendo a propósito esto para que marcha no esté con ninguna otra mujer porque cree que con lily son el uno para el otro así que lo voy a poner en high five porque viéndolo en retrospectiva esto la verdad que me gusta muchísimo después tenemos el tercer capítulo que se llama branch que es un branch que hacen entre los padres de conocemos esta vez a los papás de ted y la verdad que conocemos esta dinámica familiar que tienen de la verdad no contarse casi nada y está bueno la verdad porque creo que es como el motor de esta serie no porque te en realidad al tener poca relación o poca conversación poco en diálogo con sus padres a él lo alienta a contarle todos todos sus hijos y es prácticamente lo que pasa en esta serie él contándole a sus hijos como conoció a su padre es un capítulo tranquilo normal pero como tiene bastante significado lo voy a también poner en high five luego tenemos el cuarto capítulo de esta segunda temporada que es ted mosby architect que un poco marca cómo es la relación entre robin y ted robin es bastante egoísta y como que no quiere escuchar a ted que hable sobre su trabajo porque dice que es aburrido pero creo también que es un gran capítulo porque es el típico que tiene un plot twist y bueno sabemos que al final no era ted sino que te estaba trabajando porque es refiel a robin sino que era barney tenemos un punto bajo de robin pero que le hacen dar cuenta que ted es un buen chico y que lo tiene que escuchar aunque no quiera vamos a ponerlo en high five el quinto capítulo es world's greatest couple o sea la mejor pareja del mundo zafa este capítulo vamos a ponerlo primero en el tier es el capítulo en que lily y barney hacen un trato para vivir juntos lily no tiene una casa o la casa que tiene la verdad se cae a pedazos entonces hace como un trato con barney para vivir en el departamento de él la otra parte del capítulo también me gusta es que marshall extraña todas las cosas de hacer en pareja más que nada branch o ir a conciertos o hacer cosas en pareja y como no tiene con qué hacerlo hace todas con brad su compañero de la universidad que está pasando una ruptura también por lo mismo y se pone bastante raro el capítulo y muy divertido a mí brad la verdad ese personaje secundario me gusta bastante el siguiente capítulo el sexto sería se llama aldrin justice justicia de aldrin recordemos que aldrin es el el apellido de lily y acá conocemos lily va a trabajar con ted y aparece el actor de walter white en la serie brian cranston que es bastante irritante es el jefe de ted se ve que antes de hacer su imperio de metanfetamina estaba trabajando en new york recordemos que este capítulo es del 2006 y breaking bad arrancó en el 2009 pero bueno como es un boludo la verdad y se porta re mal con sus empleados lily le roba su pelota de béisbol y mientras van pasando cosas desagradables en el trabajo y el otro lado del capítulo creo que no envejeció del todo bien porque es barney cazando entre comillas una cúgar una mujer mayor que está al acecho no al acecho pero que le gusta estar con jovencitos entonces barney la seduce y está con ella pero no cumple sus expectativas y en función de ese desempeño de barney en la cama con la con la profesora de marshall es una profesora de marshall de la universidad le pone notas a sus alumnos en base a este a esta performance de barney que empieza siendo bastante mala porque ella es súper exigente ni barney que tiene un montón de amantes está a la altura pero al final termina haciendo un buen trabajo es como digo no envejeció creo del todo bien este capítulo que puede ser un poco machista en función de cómo la tratan a la cúgar o como la ven como un animal salvaje que necesita ser domado por así decirlo pero bueno tiene sus momentos no es no es desaprobado así que vamos a ponerlo un zafa bueno llegamos entonces a este capítulo al séptimo de la segunda temporada se llama swarley en donde marshall por primera vez se pone a salir con o tiene una cita con esta chica que conocen starbucks a veces tipo un starbucks donde toman café y se llama swarley porque es el nombre que le dan a barney el latiguillo que usan después durante todo el capítulo de una forma de llamarlo a barney la verdad eso me parece graciosísimo es la vuelta también de marshall y lilly después de unas siete capítulos estuvieron separados marshall y lilly pero bueno terminan volviendo la chica tenía los crazy eyes lo de los crazy eyes también parece divertido así que qué más decir este capítulo está buenísimo a legendario es de los mejores de la temporada pero luego de este capítulo legendario tenemos a atlantic city que es bueno lilly está se vuelven a comprometer porque si van a casar marshall y lilly como que renuevan este compromiso de casamiento y lilly está como mal dice che no quiero casarme enfrente de toda tu familia porque me van a odiar porque me fui a san francisco y todo este tema entonces y bueno entre los dos dicen porque casémonos ya vamos a atlantic city y nos casamos entonces agarran las cosas y se van rápido a atlantic city que es como las vegas pero resulta que no era tan fácil casarse como en las vegas así que terminan haciendo un quilombo está también barney conoce a resulta que es un jugador bastante empedernido y conoce a unos chinos o coreanos no sé qué son y terminan jugando un juego súper épico súper difícil que obviamente marshall lo sigue ganan plata para poder casarse en un barco porque en aguas internacionales cualquier capitán del barco los puede casar así que juntan esa plata van al barco pero al final deciden no casarse porque bueno resulta que si querían la voz y yo tipo o sea fue como que todo para nada el capítulo tiene sus momentos divertidos obviamente pero vamos a darle el primer desaprobado o sea no no es malo malo pero vamos a ponerle un desaprobado porque es de los más flojitos de la temporada y acá llegamos a quien yo creo si no está entre los mejores capítulos de toda la serie pegan el palo vamos a ponerlo directamente acá lo voy a poner primero porque después vamos a ordenar vamos en un top 5 de los mejores capítulos a mi opinión de la temporada y slap bet o sea apuesta de cachetada es sin duda de lo mejor apenas arranca el capítulo nos enteramos que robin no quiere ir al mall al centro comercial por alguna razón que no quiere decir sobre su pasado y están bueno tienen una apuesta en la cachetada a ver quién tiene razón barney decía que era porque era actriz porno marshall decía que era porque se casó en un centro comercial ninguno de los dos terminan teniendo razón ya sabemos por qué porque termina siendo después de una investigación de barney termina consiguiendo el vídeo de robin sparkles y let's go to the mall un temazo y un icono de lo que es toda la serie sin dudas y sin dudarlo creo que ya diría que este va a ser el mejor capítulo de la temporada y bueno ya lo dije entre los mejores de la serie luego llegamos al décimo capítulo de esta segunda temporada que se llama single stamina stamina es como resistencia y es justamente resistencia a estar soltero no es el capítulo conocemos a james el hermano negro y de barney y donde nos muestran claramente el contraste de la que es la vida en pareja ted y robin por un lado y marshall y lily y lo que es estar soltero cuando salen y bueno la cosa que hay mucha resistencia también de barney sobre el casamiento y sobre estar en pareja y resulta que justamente james para horror de barney está en pareja y se va a cazar no sé si desaprobarlo porque no está bueno está bueno luego tenemos el capítulo de navidad que es how lily stole christmas o sea como lily robó la navidad y es básicamente una pelea entre ted y lily porque encuentran un mensaje viejo de cuando habían cortado marshall y lily de ted que le decía seguramente le decía bitch a lily o sea perra aunque está muy bueno el recurso que usan en este capítulo y que después se vuelve como algo constante de no llamar las cosas cuando son así media turbia o media complicada para no contarle a los hijos de ted porque esto supuestamente es ted contándole a los hijos no le dice que dijo bitch sino le dice que dijo grinch el capítulo en sí tiene un momento que es buenísimo que es esto de barney que está enfermo y esta frase que dice acá la frase es legendaria pero el capítulo no sé si llega a ser legendario digamos a ponerlo en high five el capítulo 12 se llama first time in new york o sea primera vez en nueva york es cuando conocemos a la hermana de robin que viene a visitarla y viene con el novio y este capítulo van a conocer el empire state building no me gustó tanto robin la verdad que está insoportable la verdad no sé cómo decirlo no quiere que la hermana crezca no quiere que tenga su primera vez trata de manipularla si bien el novio de la hermana era un boludo la verdad me parece bastante mal como actúa robin aparte tiene muchas ganas de decirle te amo a ted por primera vez y no lo hace tiene varias cosas buenas pero vamos a desaprobarlo el capítulo porque no está a la altura de otros luego el capítulo número 13 se llama columnas columnas ted pasó a ser el jefe de walter white pero a pesar de que no es más el jefe jamón druthers que es el actor de el personaje de brian cranston sigue siendo un idiota la verdad y lo trata mal a todo el mundo incluido a ted entonces lo quiere despedir varias veces pero nunca encuentra el motivo ni la forma y en la otra parte del capítulo le encuentran un cuadro de marshall desnudo que el uso lily para pintar porque recuerden que ya les gusta pintar y ser y barney le pide que lo pinte a él desnudo es muy gracioso al final como lo termina haciendo como un que pero bueno el capítulo no es la gran cosa me parece vamos a ponerlo por acá abajo como desaprobado luego tenemos el capítulo del super bowl el mondan night football que ellos quieren ver el juntarse a ver el super bowl pero no lo pueden ver porque es el funeral de alguien que trabaja en el mclarence en el club a donde van siempre que al principio no sabían quién eran pero bueno cuando lo ven saben quién es a mí este capítulo me gustó porque yo me gustan los deportes y me gusta ver partidos me gusta incluso me gusta el fútbol americano entonces puedo entender este pacto que hicieron de bueno chicos vamos a tratar de que ninguno vea el partido el día siguiente el lunes a pesar de la magnitud es como una final en eeuu es súper popular entonces es como imposible no ver el lunes al menos el resultado del partido tratan todos para verlos en verlo en diferido todos juntos y comer alitas y tomar cerveza pero el único que puede este y los demás se enteran todos del resultado pero como bueno tienen alitas que es algo rico y tienen cerveza vamos a verlo el partido así que yo lo voy a poner en high five porque me parece un muy buen capítulo luego tenemos lucky penny que es un capítulo que te pierde un avión para una entrevista de trabajo en chicago y van como echándole la culpa a ver por culpa de quien te perdió ese avión porque tuvo que ir a una audiencia era al principio la culpa de marshall porque quiso correr la maratón después de barney porque corrió esa maratón y le van como echando la culpa a los distintos personajes lo que me parece la verdad una boludez es un capítulo bastante de relleno no es malo malo pero vamos a ponerlo en sorry bro el siguiente capítulo es staff se llama este capítulo creo que tiene una parte bastante buena y otra para nada la parte mala es la de ted y robin ted tiene un montón de cosas en su departamento que le regalaron su sex cosa que a robin no le gusta nada pero resulta lo que tiene robin que le regalaron su sex son los perros o sea me parece que los dos son súper inmaduros porque cada uno quiere que el otro tire las cosas pero bueno el capítulo la parte la otra parte del capítulo si me parece bastante divertida que es la parte de barney lily y marshall lily y barney sobre todo que es que lily tiene una obra de teatro independiente que a barney le parece horrible y se lo dice y lily le dice no me tenés que decir me tenés que apoyar me tenés que decir que está bueno que o que siga para adelante entonces barney le dice no tenés que ser sincero con tus amigos y la obra de teatro que hizo es horrible te lo voy a decir lily le dice que si fuera al revés ella no lo haría entonces barney aprovecha y dice uy mala jugada y hace su propia obra de teatro que es un embole total que los hace sentar a los chicos ahí como 45 horas seguidas haciendo boludeces la verdad que muy ingenioso esto de barney entonces como es un poco el contraste en este capítulo vamos a ponerlo en zapa luego tenemos el capítulo de arrivederci fiero fiero es el auto de marshall que lo tenía desde antes de ir a la secundaria y se le rompe antes de llegar a no sé si era 100 mil millas o algo que querían que llegue ya eran muchos kilómetros y es un auto viejo la verdad pero lo bueno este capítulo y donde cuando siempre hay flashbacks al pasado y es el primer viaje entre marshall y ted cuando hay viajes al pasado para mí el capítulo siempre está bueno es como friends esto creo que es un poco una copia de friends como muchas cosas acá en how to meet your mother pero bueno esta cosa en particular es como mostrar flashback y los losers que eran ellos en la universidad o cuando eran jóvenes siempre súper divertido así que vamos a ponerlo acá arriba en high five luego llegamos a moving day a me olvidé de contar que antes no nadie arriba de archivieron sino en el capítulo anterior la gran pelea que habían tenido robin y ted por deshacerse de los perros no sé cómo terminó en que se iban a mudar junto parecía que iban a cortar pero no bueno se mudan juntos una pésima idea la verdad y es el capítulo que bueno les voy a a mí no me gustó lo voy a poner directamente acá no me divirtió tanto barney le roba todas las cosas a ted todas sus cosas entonces no sé no puede llevar nada a la casa de robin por un lado marshall y le extrañan a ted porque parece que era el que hacía todo hacía las compras ordenaba todo y ted la verdad que no le ha pasa para nada bien en lo de robin robin muy bajo me parece todo lo que hace o sea se nota que en realidad no quiere vivir juntos y es todo el capítulo recordando eso y barney tratando de sacar a ted de ahí de llevarlo a todos los lugares donde supuestamente después no va a poder hacer no me gustó del todo porque bueno es verdad no estaban hechos para moverse juntos y al menos lo bueno del final del capítulo es que los dos se dan cuenta de eso y ted dice bueno no me mudó nada y me quedo con marshall y llegamos al capítulo 17 que es bachelor party o sea en la despedida de solteros tanto de marshall como de lily la de lily es súper aburrida con toda su familia sus tías sus abuelas y robin se quiere matar porque le regaló un consolador un dildo y no quiere que lo abran y la parte de la despedida de los chicos la verdad es quieren hacer algo tranqui ver una pelea y comer en argentina sería un asado pero hay como en un bistec y barney siempre arruina los planes y dice no tiene que haber una stripper y hay que humillar al novio y tenemos que ver esta cosa desagradable termina en el hospital termina todo mal la verdad pero lo importante es cómo vuelve este capítulo a cuando barney le robaba las novias no las novias las mujeres que quería convistar marshall acá nos enteramos porque marshall está re enojado con con barney porque justamente le arruinó la despedida y le dice no quiero que vengas al casamiento no sé si estás invitado porque encima vos tampoco querés que nos casemos y ahí es donde lily revela que cuando ya estaba en san francisco barney viajó y le dio le regaló un pasaje le dijo vos tenés que volver porque si perdés a marshall te vas a arrepentir toda tu vida entonces si bien el capítulo es aburrido no lo voy a desaprobar lo voy a poner en está bueno llegamos al capítulo 20 y se llama showdown acá nos damos cuenta lo linda pareja que son marshall y lily la verdad y lo vemos en este discurso de ted se prometen o medio que los obligan a pasar dos semanas separados antes de la boda y ellos la verdad que lo intentan pero no pueden no pueden porque son el uno para el otro y les encanta estar juntos son redependientes uno del otro pero a ellos le encanta y por otro lado de la otra parte del capítulo también es buenísima es barney diciéndole a todos que su verdadero padre que aparentemente no lo conocía es un conductor re famoso de un programa que se llama de praises rise se llama el precio justo en eeuu y él se está preparando para conocerlo porque va a participar en el en el programa termina participando es súper épico cuando la verdad gana todo y le va a decir que él es su padre cosa que en realidad no es así porque en realidad la madre le dijo este es tu padre porque justo estaban dando ese programa en el tele es súper gracioso aunque barney realmente lo cree pero nos damos cuenta también que barney la verdad es una gran persona porque todo lo que ganó encima que fueron muchos premios se los regala a marshall y lily como regalo de bodas es high five no ponerlo en legendario porque es bastante bueno este capítulo luego llegamos a estos a los últimos dos capítulos de la temporada que son prácticamente los dos de la boda de marshall y lily something borrowed algo prestado es el capítulo de los preparativos de la boda y como la verdad que no todo sale como esperaban particularmente para lily sale todo mal la verdad ellos al principio querían siempre una boda sencilla y nunca pudo ser de esa forma y como ven que está saliendo todo mal se encuentran justo afuera párrafo aparte este momento de marshall rapándose la cabeza creo que es de los más graciosos que vi en toda la serie estallé de risa al verlo de nuevo como fue la primera vez sólo por eso este capítulo creo que merece estar acá en legendario tienen su boda íntima sólo con los amigos barney la oficia como hace joe y en friends otro guiño para friends pero termina siendo un lindo muy lindo muy bello capítulo y por último el final de temporada es la boda samsung blue algo azul marshall y lily ya son marido y mujer y el chiste es que no pueden comer nada en su boda en su propia boda y siempre le piden alguna foto o algún beso o algo y no pueden comer nada están cagados de hambre y barney está desesperado por saber qué pasó con ted y robin porque están esperando que termine la boda para contarles al mundo algo algo que pasó y bueno van todo el capítulo viendo que puede ser que ya está embarazada o que se van a casar o varias opciones resulta que al final pasó lo inevitable y cortaron es un gran capítulo no sé si me da para poner en legendary pero está muy bueno y sabemos que te vuelve a ser soltero esta es toda la segunda temporada podríamos ahora ordenar los cinco mejores capítulos van a ser estos cuatro y uno de este tier van a ser estos cuatro capítulos de acá de legendary y uno de high five vamos a poner slap bet ya dije que es el mejor sin lugar a dudas swarley para mí es el segundo así como están y voy a poner a something borrowed tercero showdown cuarto y el quinto va a ser el que más dudé de ponerlo arriba que es el final de temporada que es la boda something blue así sería todo esto fue la segunda temporada quédense ahí que dentro de poco va a venir la tercera y hasta la próxima